Somos el uno para el otro Y está claro que es para siempre La gente se muere de envidia Pues para mí no es suficiente Es que no basta con querernos Yo quiero ser tu novio de la infancia Y que si el pasado no se cambia Podemos inventarnos nuestra historia Y si nos preguntan Repitarla de memoria Somos el uno para el otro Y está claro que es para siempre La gente se muere de envidia Pues para mí no es suficiente No es suficiente Es que no basta con querernos Yo quiero ser tu novio bajo el agua Y que si hemos nacido sin branquias Podemos respirar profundamente Aguantar el aire Y quedarnos para siempre Somos el uno para el otro Y está claro que es para siempre La gente se muere de envidia Pues para mí no es suficiente No basta con querernos Yo quiero ser tu novio eternamente Y que si todo el mundo se muere No lo pienso y pedir Pero para ellos Yo cuento contigo Para ir matando el tiempo Somos el uno para el otro Somos el uno para el otro Y está claro que es para siempre Y está claro que es para siempre La gente se muere de envidia Pues para mí no es suficiente Vamos a vernos cada tarde A pasear constantemente A correr con todos los castos A discutirnos con la gente Con la gente Vamos a darnos muchos besos A entender todos los conceptos Vamos a analizar los hechos Y es que no basta con querernos Vamos a darnos muchos besos A entender todos los conceptos De la violencia Desde la distancia Desde el juicio moral Y la templanza No ha sido fácil Soñar despierto No ha sido fácil No Hacerme el muerto De la justicia Y en piedra Y su balanza De la bondad que viera La venganza La venganza La venganza De la honra que cierra Toda esperanza Toda esperanza Y la sangre que viera Y la venganza No ha sido fácil No ha sido fácil Soñar despierto No ha sido fácil No Hacerme el muerto No ha sido fácil No Romper con todo No ha sido fácil No Quedarme solo Y la conciencia Que me cuestiona Y la paciencia Que me abandona Y la carencia Que me condiciona Y la violencia Soluciona No ha sido fácil Soñar despierto No ha sido fácil Hacerme muerto No ha sido fácil Romper con todo No ha sido fácil Quedarme solo ¿Dónde estabas tú? 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 ¡Gracias por ver! 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 Solo en silencio desde que lo crucé Escribo un diario esto que siento Ya no sé para qué Si pareciera que me teme Si me ve, si me ve Como la música no para Voy a decirse lo a la cara Pero se va, oh, 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 oh Pero se va, oh, 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 oh Como la fiesta está prendida No voy a amar la alternativa Pero se va, oh, 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 oh Pero se va Quiero ir por todo y encontrarlo O fingir que puedo ignorarlo Ya no sé por qué estar escondiéndose Este amor acabó con mi vida Este amor no me deja salida Este amor terminará matándome Y cuando muera estoy segura Que me presta atención Y me revive con un beso Para darle mi amor Estoy aquí solo por eso Mírame, mírame Como la música no para Voy a decirse lo a la cara Pero se va, oh, 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 oh Pero se va, oh, 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 oh Como la fiesta está prendida No voy a amar la alternativa Pero se va, oh, 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 oh Cuando me acuerdo De sus palabras, de su esencia Cuando me acuerdo y la música suena Y me interesa la ciencia Y me aferro Y me aferro a ese deseo Y ya sé que existe, 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 existe aquí Y que me tome la noche Y que no salga el sol Que me lleve la onda, la onda, la onda Cuesta el motivo Porque está con él Quizás será levamiento Levamiento Perderse en la soledad Se perdería Si me viera un beso Cuando me acuerdo De sus palabras, de su risa Cuando me acuerdo Y la música suena Y se escucha distinta Se habrá dado cuenta De lo que yo estaba sintiendo Era pura fuerza Uh, 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 uh Y que me tome la noche Y que no salga el sol Que me lleve la onda, la onda, la onda Y que no salga el sol Porque está con él Y se acorde de miedo Y luego de miedo Perderse en la soledad Se perdería Y si me diera un beso Uh, 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 uh Ah, 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 ah Que me tome esta noche Que no salga nunca el sol Aunque hay música Y hay fonte Solo quiero la onda De tu voz Ay, yo no sé Si estará pensando Pensando, cantando A lo mejor era mí Esta noche, esta noche Y que me tome la noche Y que no salga el sol Que me lleve la onda, la onda, la onda Cuidado el objetivo Porque está con él Y si será el alma de miedo Le da miedo perderse En la soledad ¿Qué perdería? Y si me diera un beso Uh, 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 uh No esperes que en este día ocurra nada muy excepcional Todo lo que ves es un delirio espacial No, 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 no hay más televisión Hay casos de alegorías en tu percepción Hay que cambiar Hay que cambiar Si es tan estimulante habrá que irlo a buscar Tu cotidianeidad está gritándote más, más, más Vamos, vamos Son suficientes los pasos La magia solamente se da alejados de ese estado de bienestar Hay que cambiar Hay que cambiar Vamos, vamos Son suficientes los pasos Vamos, vamos Son suficientes los pasos Hay que cambiar Vámonos a un lugar incómodo Vámonos a buscarlo insólito Vámonos a por champán No es fácil salir de los límites de la habitación del confort No es fácil llegar a los bordes del abismo y perder el control Vámonos a un lugar incómodo Sedmán a un lugar incómodo Vámonos a buscarlo insólito Se necesitar de la habitación del acero Vámonos a buscarlo insólito Vámonos a buscarlo insólito Vámonos a buscarlo insólito YIELI Sentir que todo es distinto, dejar de ser el mismo Puedes, si quieres, pensar que es tu momento Olvídate del resto, luego ya habrá tiempo Sentir que todo es perfecto, que tú eres tú, tú, solo tú No hay nadie más Mover todo tu cuerpo, dejar que tú, tú, solo tú puedas cambiar Vibrar todo el tiempo, sentirse bien, no hacerlo correcto siempre No siempre Tocar todos tus sueños, ya será, luego como arreglar el resto Ya no importa Sentir que todo es perfecto, que tú eres tú, tú, solo tú No hay nadie más Mover todo tu cuerpo, dejar que tú, tú, solo tú puedas cambiar Senti que todo es perfecto Sentir 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 que todo es perfecto Que tú eres tú, 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 tú Ya no hay nada que temer, ya perdimos tu ayer Siento que nos fue bien, nada es para entender Ya no hay nada que temer, ya perdimos tu ayer Siento que nos fue bien, nada es para entender Siempre estoy para luego Sentir que todo es perfecto 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!